Al despertar, realizo varias respiraciones profundas, agradeciendo y bendiciendo mi vida tal y como es. Respiro pausadamente y luego de estirar mi cuerpo y haber agradecido por todas las bendiciones, realizo decretos en voz alta antes de levantarme de la cama o al mirarme en el espejo. Yo soy un ser puro y perfecto, estoy conectada con la pureza infinita, yo gozo de cualidades divinas, en mi vida todo está bien, me acepto y me apruebo tal y como soy. Yo elevo mi conciencia a la frecuencia más pura y elevada del amor incondicional y pureza infinita. Yo soy la que yo soy, yo estoy conectada con el campo de las infinitas posibilidades. Yo manifiesto todo aquello que deseo, quiero y merezco por derecho divino. Yo soy un ser puro y perfecto, yo me amo tal y como soy. Gracias, gracias, gracias. Con estos pequeños decretos que deben ser personales, presentes y positivos y muy cortos, podrás iniciar tu día de la mejor manera, preparándote o estando preparado o preparada para recibir todo aquello donde enfocas tu atención, desde el corazón. Con amor y gratitud, Magdalena Grimaldi, para servirte. Bendiciones de luz y amor.